Buenas noches queridos hermanos, hoy estamos en el lugar santísimo con el pastor elberto y la pastora yuri y queremos darles un mensaje de parte del señor una palabra que dios ha puesto en nuestros corazones y queremos quiero hablar de un joven que fue ungido por el por el profeta samuel que fue muy joven y dicen la palabra de dios en primera de samuel 16 12 dicen vio pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces jehová dijo levántate y ungelo porque éste es y samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de jehová vino sobre david aquí en esta palabra dice que fue un giro y que el espíritu de jehová estaba con david pero vemos que que david antes de llegar al reinado le tocó pasar por muchas pruebas le tocó pasar por él por la persecución por él por el saúl que que le le odiaba a pesar de todas las cosas que él había hecho porque el señor le había dado una victoria muy muy hermosa a david antes de ir antes de esto él pudo matar a vencer a goliath porque era un un filisteo gigante que estaban que ofendía que desafiaba a las al ejército de israel pero él dios todopoderoso le dio esas ese valor y esa fuerza y él confiaba mucho en dios él dependía solo de dios él buscaba en todo tiempo al señor le preguntaba qué debía hacer cómo le iba a ir si lo van a entregar a las a las batallas a la guerra donde él iba él siempre y ganaba sus batallas y dios le dio esa oportunidad de ganar esta victoria y él después de esto se fue al palacio de saúl a trabajar con él y él siempre iba a las guerras y toda toda batalla él la ganaba porque dios estaba con él y pero 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 saúl le tomó mucha mucho odio a él tomó muchos celos se puso muy celoso con él y y lo perseguía toda hora en todo momento lo perseguía para matarlo sin él haberle hecho ningún mal a saúl pero él tenía celos porque la gente lo 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 alaba ver a él y su y su hijo era su mejor amigo entonces él le dio mucho celos y por eso lo perseguía dice que por todas partes por los montes por las cuevas por donde él andaba lo perseguía y un día él estaba tan angustiado que ya no sabía para dónde irse porque no podía ir ni a la casa de 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 sus papás no podía ir a la casa de su amigo no podía ir a ninguna parte porque sólo lo donde quiera que él sabía dónde estaba él él iba a perseguirlo y un día estaba tan angustiado que que él hizo una oración al señor que está en salmos en salmos 57 está ese salmo no no quiero leerlo porque es mucho 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 muy largo pero ustedes lo pueden leer ahí en el salmo 57 está que el oro al señor vamos a leer unos los primeros los primeros versículos donde dice ten misericordia dios ten misericordia de mí porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus salas me ampararé hasta que pasen los quebrantos clamaré al dios altísimo al dios que me favorece él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia el que me acosa dioses enviará su misericordia y su verdad mi vida estás está entre leones y echando echando entre hijos de hombres que omitan llamas sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda se estaba tan angustiado que se fue a una cueva esa cueva se llama la cueva de adulán y adulán significa como un refugio él él se va a esa cueva refugiarse ahí pero ahí él se encuentra con unos hombres dice que con unos hombres que estaban afligidos estaban tristes estaban 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 endeudados estaban angustiados y él se encuentra con estos hombres ahí y él con esa con esa angustia que él tenía él estaba con estos hombres ahí sin saber qué hacer pero sabemos que dios es grande y poderoso y y le manda un regalo tan hermoso que es a su familia su familia se entera que david está ahí en esa cueva y se van todos sus hermanos dice sus hermanos y sus padres se van a esa cueva y lo vemos en lo vemos en primera de samuel 22 dice yéndose luego david y allí huyó a la cueva de adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se estaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres esta es una multitud de hombres que estaban ahí que los convirtió con su palabra con la palabra de dios a pesar de la angustia que tenía él pudo formar ese grupo de personas esas personas vinieron a cristo recibieron la palabra de dios ahí era un propósito de dios que estos hombres estuvieran ahí para que le ayudaran era un equipo un equipo bien fuerte de hombres fuertes y guerreros que le ayudaron a salir a salir de allí de esa cueva y salir adelante a david y cuando y cuando él ve a sus padres ahí también en esa cueva se angustia porque porque ellos no pueden estar ahí están en un peligro porque sólo está persiguiendo y donde se llega a dar cuenta sus papás van a correr peligro entonces él el baile pide permiso al rey que está más cerca que por favor le deje quedar a sus papás ahí que se los guarde mientras dios eh le diga que que va a pasar con él que tiene dios para él y ahí ellos quedan refugiados en esa en ese sitio mientras david resuelve sus problemas y vemos que ahí también en esa angustia él va él él también le ora al señor en el salmo 142 vemos como el señor eh como él le pide a adiós en su angustia en el salmo 142 dice no lo vamos a leer todo eh porque es un poco largo y y no tenemos mucho tiempo pero dice con mi voz pediré a jehová misericordia delante de él les pondré mi queja delante de él manifestaré mi angustia cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí tú conociste mi senda el camino en el camino en que andaba me escondieron lazo mira mi diestra y observa pues no hay nadie que me que me quiera conocer y aquí en este versículo del 7 a mí me me causó como como esa como que él está ahí angustiado y como que es como que él quiere orarle al señor pero no le salen las palabras como a veces nosotros a nosotros nos pasa porque él siente que su alma está como en una cárcel que nos salen las palabras para alabar al señor dice saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán justos porque tú me serás propicio él tiene esa esperanza en dios que lo va a sacar de allí porque él depende solo de dios así estamos nosotros en este momento como en esa cueva de adulán que no podemos ir a ninguna parte porque está tenemos como esa incertidumbre que nos van a que nos vamos a contagiar pero tenemos una esperanza en dios todopoderoso que él nos puede liberar de todo esto porque hasta aquí nos ha guardado él no nos ha hecho falta nada él nos ha dado todo lo que tenemos nos ha guardado del mal de este virus y nos ha dado todo lo necesario señor gracias señor yo quiero orar esta noche por por todos ustedes y que y no perder esa esperanza depender solo de dios como lo hizo david en su angustia él siempre clamaba a dios y dependía solo de él gracias padre amado por esta noche por este por esta palabra tan hermosa que tú nos ha estado señor que tú dices que que te pongamos primeramente a ti señor porque cuando te ponemos a ti primeramente todas las cosas vendrán por añadiduras señor gracias por ese amor por esa misericordia por todo lo que nos das cada día señor por la salud por nuestras familias señor que nos ha nos ha que las has guardado papito dios bendito y alabado sea tu nombre precioso eres mi rey mi señor gracias por tu palabra preciosa que nos levanta cada día señor para que seamos más y más valientes en cada situación que se nos presenta señor que tú nos da las fuerzas y nos das el poder para poder seguir adelante precioso dios y te hemos orado en el nombre de jesús amén